Una mascota no solamente será tu compañera durante muchos años, sino que su cercanía y fidelidad te aportará una visión distinta del mundo. Los niños, con su cuidado, descubrirán la responsabilidad y fomentarán la empatía y el respeto por los seres vivos. Para los ancianos, será un aporte de vitalidad, compañía y cariño. Además, les motivará para salir a la calle y relacionarse con más personas. Las personas dependientes, con apoyo físico o psicológico, las verán como un refugio que les aportará confianza y tranquilidad. Tener una mascota es una de las mejores experiencias que podemos vivir. En InfoFamily queremos compartirlo contigo. Te proponemos una manera fácil para tener toda la información sobre el cuidado y salud de tu mascota en un solo lugar y que asimismo la puedas compartir con aquellos que te ayudan en su cuidado. Te ayudamos porque queremos ser uno más de tu familia junto con tu mascota. InfoFamily.